No sé si a estas alturas ya te enteraste que la queridísima Nelsie, más conocida como bellísima, se encuentra muy mal de salud, por lo que se sabe le ha dado coronavirus. Actualmente ella se encuentra en su país natal, República Dominicana, hospitalizada y entubada, como lo muestra esta foto que han compartido en internet. Nelsie es una youtuber muy querida, pero en los últimos años cambió radicalmente la temática de sus canales, causándoles cierta controversia y el cierre de un canal, así como también enemistad con algunos youtubers. En sus canales, principalmente en Bellísima Health, Nelsie ha mencionado muchísimas veces que sufre depresión alta, diabetes tipo 2 y hasta sobrepeso por sus embarazos. Siempre compartía dietas, tips y su plan de ejercicio para mantenerse sana y en control y al mismo tiempo motivar a otras, pero al ocurrir la pandemia dejó de hablar de maquillaje, moda, dietas y demostrar con más frecuencia su día a día con la familia en su canal de blogs. Su cuenta de Instagram, al igual que sus canales, también cambió mucho y recibió muchísimas críticas por los temas complicados que ahí comparte y que muchas de las plataformas no desean que se mencionen. Aunque ella nunca ha negado la existencia del virus, como muchos, se ha opuesto a todo el cambio que esta pandemia ha causado mundialmente. Desconozco los motivos por los que viajó a Dominicana, pero pudo haber sido porque su padre, como ella mencionó hace un tiempo, estaba muy enfermo y quizás tuvo que arriesgarse y viajar para verlo. Como se sabe a través de las noticias, en Dominicana hay mucha gente que se resiste a vacunarse y el virus no está muy controlado, por lo que viajar hasta allá es muy riesgoso. Este video lo hice porque le tengo cariño a Nelsie y deseo en verdad que se recupere y vuelva a alegrarnos con su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!